Bueno, pues vamos allá con la revista Burda 1 del 2023 Es una revista llena de color, por lo menos en su portada Nos enseña un vestido muy especial Y es que este puede ser un vestido que te transforme, como nos comentan aquí, en unicoda de moda Así que bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a darle un poco en profundidad Y a ver qué nos aporta Vamos a ir viéndola Bueno, pues como siempre, en Burda tenemos todos los modelos de un vistazo Aquí vamos a ver algunas pinceladas de las páginas de la revista Este modelo que es el modelo Masterpiece, que es este de aquí El que hemos visto en la portada Y vamos a empezar por niños Ropa cómoda en tallas 104 a la 128 Bueno, más o menos a partir de unos 4 años tenemos ropa muy cómoda Que es lo que nos hace falta Ya sabes que hace muy poco en este canal te he dejado una revista especialista en ropa cómoda En ropa para realizar en tejidos de punto, que es lo que verdaderamente necesitamos Y la tienes aquí también y se llama Poppy Te dejo un enlace para que puedas acceder y verla si todavía no la has visto Porque tiene mucho que aportar El lado más luminoso de la moda son estas prendas Que curiosamente son de tejidos bastante apagados Pero bueno, vamos a ir viendo que nos ofrece todo esto Porque realmente también son prendas muy llevables Y tenemos Big in Japan Que son prendas muy interesantes Hay algunas que comparten modelo con las que hemos visto en la parte superior Pero bueno, en cualquier caso vamos a ver que nos aporta todas estas prendas Hay modelos asimétricos muy interesantes Con algo de diseño Y seguramente algo encontrarás que te vaya bien Tenemos por fin un poco de tiempo para nosotros Que es ropa de estar en casa, cómoda En tallas de las 34 a las 52 Y engloba toda esta parte Así que vamos a ver, sobre todo prendas, en mi opinión, bastante llevables Vamos a verlas Pues vamos por el lado más luminoso de la moda Y tenemos una falda para transitarlo Y es que esta falda Una falda con estampado tipo pañuelo Es una falda muy interesante ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues esta falda tiene de especial Que es una falda de base que se ajusta a la cintura por cordón y goma Lo que le hace muy cómoda Tiene bolsillos cuadrados Y luego tiene un corte recto A partir de donde empieza la base más ancho Que se genera en una raya Bueno, pues todo esto hace que sea una falda fácil de hacer Y además muy estilosa ¿Qué te recomiendo para esta falda? Bueno, pues yo te recomendaría un tejido fluido Un tejido que tuviera caída Por ejemplo, ¿qué te parece hacerla de estos tipos de cebra? Que tienen además alguna mota de color más vivo Lo tenemos en diferentes tonos Que son telas que me ha enviado Fabric Mumu Y que comparto con vosotras a las que veo posibilidades Después, ya veréis que también la veremos en liso Es una falda bastante interesante Y no solo para esta temporada, sino también para el verano Tenemos un vestido de viscosa Que también sería apto para hacer con telas De las que os comento Fíjate, es que esta es preciosa Con este dibujo aislado Queda súper moderna, me encanta Es un vestido al que le iría muy bien este tipo de tela Me parece que tiene una hechura muy favorecedora Cómodo, porque sueltecito Y además, es que seguro que es uno de esos vestidos que te pones un montón Por eso, elige una tela bonita Es lo que te recomiendo Que las hay y muchas Y hazte ese vestido Porque la verdad, es un vestido ideal Para esta temporada Fíjate, también tengo unas franelas De cuadros bichis Ideales para hacer este tipo de vestidos Camiseros ¿Qué quieres hacerte un tipo jersey? Bueno, pues tenemos este jersey que es Easy Es un modelo para realizar en punto Que, la verdad, que tiene muchísimo encanto A mí me gustaría realizarlo En una tela con caída Una tela suave de punto Que fuera ligera Por aquello de las mangas que son un poquito abombadas Bueno, pues por ejemplo Este tejido que lleva viscosa y algodón Que es de polistofen Es un tejido ideal para hacer este tipo de jerseys Pero ojo Porque también están los puntos camiseta Que pueden ser muy apropiados para hacer este tipo de prendas O directamente llevártelo al estilo sudadera Con este tipo de tejidos Que tienen unas letras que quedan tan chulas Y lo harían un jersey muy, muy distinto Al que estás viendo en la imagen Lo que tienen las telas de Fabric Mumu Es que son muy, muy modernas ¿Qué es lo que queremos? Queremos hacer prendas especiales Ya que las cosemos que sean lucidas Y que nos merezca la pena Y además Que sean de buena calidad Bueno, pues en este caso Con Fabric Mumu No te equivocarás nunca Es una gran inversión Trabajar con estas telas Lo mismo te comento Ahora que estamos viendo Este modelo en pana Bueno, pues tienes esta rojita Que le va un montón a este modelo Pero ojo Que también podría hacerte este modelo En una tela acolchada Te quedaría además abrigo Y esta que está hecha En género de Batista Tiene una calidad increíble Fíjate, tiene su forrito por dentro Y después por fuera Es este tono marrón Que le va genial a este modelo Bueno ¿Y un abrigo? ¿Por qué no un abrigo? Nos tenemos que atrever con todo Basta ya de tener miedos Y vamos a tirar la casa por la ventana Sobre todo de cara al 2023 Así que yo te ofrezco También géneros bucle Para realizar este abrigo Con esa línea huevo Es que con estos tejidos Ganaría un montón Mucho más que con el tejido Que han hecho el modelo de la revista Pero es que incluso Te lo podrías hacer de borreguito Una pasada Y aquí tenemos otro modelo de punto En este caso lo llaman camisa Pero es una camiseta Y es ideal con puntos interesantes Como por ejemplo Imagínatelo en rayas Jugando con diferentes orientaciones de la raya En cuanto a los hombros En cuanto a mangas Puedes jugar un montón Con este tipo de tejidos Y te quedaría una prenda Muy muy estilosa Y también de cierto abrigo O imagínate esta tela Tiene aplicaciones estampadas en lurex Pequeños brillitos en la zona plateada De nuevo vemos el tejido de borreguito Bueno pues borreguito Puedes encontrar también allí Una pasada O de nuevo los bucles Perfecto O la chaqueta colchada O sea los géneros más o menos Puedes utilizar los que hemos visto Y sin duda Y sin duda las prendas Las prendas que estás viendo aquí Ganarían un montón Este pantalón de pana Pues tenemos una pana La verdad es que Desde que he descubierto estos tejidos De Faber y Mumu Estoy enamorada Porque son muy de tendencia Y encuentras cosas Para hacer prendas Que aparecen en las revistas Fenomenal No solo en Fivermunt Sino también en el resto ¿Ves? Este pantalón tipo zanahoria Necesita un género Que tenga un poco de fuerza Por ejemplo Aquí han utilizado Una sarga Bueno pues yo te recomiendo Una panita fina Que va fenomenal Bueno el vestidazo de la revista Por favor Que vestidazo A ver Es un vestido Que hay que tener una ocasión Que realmente es un vestido importante Pero también te digo Que si le quitas Lo que lleva en los hombros Esa especie de sobremangas Y lo dejas Como un vestido Con el tirante ancho El cruzado mágico Que lleva tan interesante En el delantero Esta bonita lazada Que lleva en la espalda Puede ser también Un bonito vestido de verano Entonces en función De la tela Los complementos Se va a quedar De una manera u otra Y no lo dejaría Solamente Para ir a la ópera O a galas Porque realmente Nosotras no tenemos Tantos eventos especiales Como para hacer un vestido Así de elaborado Entonces te recomiendo Que más allá De eventos especiales Sepas sacarle El jugo A este diseño Para el día a día Como un vestido Largo de verano Bonito Especial Que puedas sacarle el jugo Y en este Pequeño apartado De ponte cómoda Ya es como una especie De antesala A lo que veremos Más adelante Y es que nos enseñan A aplicar goma A los proyectos Especialmente Las cinturillas Pero antes Tenemos otra colección Que es Big in Japan Bueno Pues vamos a ver Esta colección Que es como Muy especial Fíjate Este chaleco De pelo O este pantalón Que antes lo habíamos visto En sarca Que te recomendaba yo En pana Aquí lo tienes En un tejido De mezcla de algodón Y son prendas Especiales Ojo La blusa No nos la enseña Que pena Bueno Esta sudadera A mi me ha gustado La vamos a ver aquí En estampado Donde no se luce demasiado Pero luego la veremos En otro tejido Que quizá más Yo te puedo decir Que tengo en mi stock El tejido ideal Para hacerla Y estoy entusiasmada Con esta idea De alerones Que me recuerda Al jersey que hace poco Que he hecho Del corte de oro Te dejo el enlace Por si no lo has visto Pero es Este modelo Algo especial Tiene manga caída Tiene esa pieza Muy estructurada Y muy colocada Bajo costura Y es una prenda Estupenda La puedes hacer Más o menos larga Aquí en esta revista La han hecho Especialmente corta Yo te la recomiendo Alargar E incluso poner Un elástico abajo Y también en los puños Y así sería ya Plenamente funcional Seguramente Yo voy a hacerla Y quiero ponerle El cuello más alto Puños como te decía Y elástico Porque quiero hacerla Para una prenda De día a día Pero con una tela Que tengo De Julián López Que estaba esperando Un modelo así Comentarte Que el vestido corto Es una pasada Pero ojito Porque vamos a ver Más versiones De este modelo Ya sabéis Que cuando Burda Saca una cosa Al final Te la repites A la saciedad Y fíjate Inspirándome un poco En la foto Me encanta Con esta tela Que bonito Quedaría Porque también Es así dibujo aislado Tiene mucho en común Y aquí ya se ve Que funciona muy bien Me encanta esta idea Me ha parecido un vestido Muy original Tenemos esta blusa De mangas importantes Y es que las mangas Ahora vienen desmesuradas O te haces con una chaqueta Donde introducir estas mangas No sea un sofoco O la verdad que tienes un problema Porque las mangas bonitas Vienen y mucho Nos enamoran Pero luego hay que convertirlas En algo práctico En este caso es una manga Con muchos pliegues En la parte de la copa Y luego Un cuerpo De cuello pico Que favorece mucho Es una blusa Súper bonita Tenemos este vestido Midi Realizado en tela de viscosa Que lo que tiene Es un cuello Que recuerda A los típicos Trajes chinos Con esa parte En oblicuo Abrochado Con un cuello Mao Recuerda mucho A ese estilo Sin botones Es muy original Fíjate Esta falda Una falda Monísima Que podrías hacer En este tipo de tejido Que maravilla Porque además Es un tejido Que tiene cierto cuerpo Es un popelín Y te quedaría una falda Bien mona Luego con esos bieses Así de un estilo Muy similar El vestido cruzado Bueno Los vestidos cruzados Son siempre un acierto Durante todo el año Porque realmente No hay una época En la que digas Me enamoro de un vestido Solamente puedo llevar El vestido cruzado En verano No, no Este lleva mangas Y podrías llevarlo también Durante prácticamente Todo el año Este durante los meses De más calor Y fíjate si lo haces En un crepe Con la caída Que tiene este Es que vamos Quedaría un modelo Divino Que calorcito Es una sección Donde vamos a hacer Cosas interesantes Y muy prácticas Podemos hacer pantuflas Podemos hacer un burlete De tela Estos van fenomenal Doy fe de ello Podemos hacer Una funda Para la bolsa De agua caliente Y aquí tienes Los paso a paso Pero es que La cosa va más La chaqueta corta Que habíamos visto Bueno La tienes aquí Es una chaqueta Que puede ser muy elegante Le puedes quitar El cinturón Desestructurada Me parece una chaqueta Muy bonita Manga caída Muy de tendencia Y también tienes Estos chándal Súper chulos Que vamos a ver En la revista Mira Tienes este pijama Para niños Enterizo De talla De 4 años A más o menos 6 A unos 6, 7 Increíble Me encanta Como queda Lo podrías hacer Incluso en coralina Bueno Este mono Te podría quedar muy bien En estos estampados Que llevan Las letras en vertical Que tenemos En tono más crudo En este tono Más tomado Divino Pero es que también Hay una tela Que es de popi Que fíjate Es que podrías hacer Un mono Chulísimo Pero ojo Que no solamente Para niños Es que yo Esta tela me haría Este jersey Vamos Pero ya O tipo sudadera Con estas telas Es que tienes Tantas posibilidades Luego por ejemplo También tenemos Estas que son Como con coralina Por dentro Que para hacer Este tipo de modelo Así con manga Wranglan Es una pasada Es que hay mucho Mucho donde elegir Te recomiendo Especialmente La tienda De Fabric Mumu Por los puntos Son buenísimos Y sin duda Aciertas seguro Luego No sé si sabes Que tenemos Un código De descuento Especial Para nosotras Que es del 10% Que te ayuda A que todo sea Más asequible Y la verdad Es que te enamoras De todo lo que tiene Porque es una pasada Bueno Tenemos un vestido Midi Realizado En crepe De satén Yo también Muy fluido Que estos tipos De vestidos También funcionan Muy bien Pues como te decía Con crepes De este tipo Crepes con caídas Más o menos Oscuro Como a ti te guste más Y te favorezca más A la cara Estos tipos De estampado Cebra Quedan muy bien Por no hacerlo Tan liso Después tenemos La falda De nuevo Que habíamos visto En este caso En liso Este jersey Que es El que te había enseñado En estampado Ya te he dicho Que en liso Tenía un encanto especial El que lleva Los alerones Y es que los llamo así Ya me disculparéis Pero es que me encanta Llevarlos así Porque los veo Muy alerón Una falda De punto Divina Para estar en casa Como ves Juegan con las diferentes tallas Este de la 44 Era la 52 La sudadera Era de la 36 A la 44 Habíamos visto Este a blusa En versión vestido Bueno pues ahora Lo tenemos en blusa Y a mí Especialmente Me parece Muy interesante Te puedo decir Que es de mis preferidas Juega con realizar Este juego De lisos Contrapuestos Con pliegues Y le da Un realce Muy interesante Luego tienes Manga caída Tienes también Este jersey Que podrías realizar En estos géneros Más gruesecitos Te quedaría muy bien Así combinando También Y bueno Este tipo Cardigan Me parece Una pasada Que podríamos hacer Con géneros De bucle Y convertirlo En un abrigo ¿Qué te parece La idea? A mí me parece Que quedaría Genial Es de tallas A la 44 A la 52 Y luego tenemos Un vestido de punto También Súper Súper Bonito Que lo podríamos hacer En este tipo De género Que llevo enseñándotelo Durante toda la revista Pero es que este género Es muy versátil Merece la pena O en este tipo Sudadera Que tiene un tacto Este pijama Es un pijama Muy moderno Que yo no dejaría Solamente Para estar en casa No, no Para nada Yo lo haría De estos tejidos Modernos De cebras Y tendrías Una prenda ideal Para salir a la calle Con ella Y lucir ese trabajo Que has hecho Confeccionándolo Además Incluso podrías Ponerle vivos En tono negro O en el mostaza Y te quedaría Todavía más bonito Este jersey Este jersey Es impresionante ¿Te imaginas apostar Por él Y hacértelo En borreguito? Sería brutal Me encanta La combinación Que han hecho En la revista Con esta falda Más satinada Y ese juego De muy abrigado Con algo más sutil Me encanta ¿Y este conjunto? Bueno, pues este conjunto Tiene un tutorial Para el jersey Y lo tienes aquí En plan Burdai ¿Sí? Y el pantalón También Siempre enero Juega con estos elementos De homewear Para que vayamos actualizando Nuestras prendas Estar en casa Aquí tienes el maxi cardigan Combinado Con vaqueros Y otro cardigan De rayas debajo Este vestido Que a mí me parece Súper bonito Lo tienes aquí En plan profesional Y este jersey Que es una pasada Para combinar Con la falda El zoom De la revista Ya sabes Que dedica Unas páginas A elementos Que quiere resaltar De sus modelos Nos da Opciones y marcas De prendas de abrigo Y vamos a ver Una ventanita De lo que nos aportará La próxima revista De cara Ya a mediados De enero Veremos Que va a haber Más variedad De la talla 36 A la 44 Que va a haber Más patrones Que va a haber Consejos y trucos Ya sabes que también Se apoyan en Youtube Y vamos a ver Un modelo tan original Como este verde Que además tiene Unas sillas Súper originales Y bueno Algunas pinceladas También de pasarela Parece que no es Más de lo mismo Que tenemos ahora Pero bueno Nos quieren ofrecer Más contenido Ojalá sea así Así que Ahora que ya hemos visto La revista Y podemos valorar un poco Me encantaría Que dejes tu opinión Déjamela en los comentarios Yo te puedo decir Que en este momento Después de verla Me ha gustado bastante Y esta vez le voy a dar Un 8,5 ¿Me gustarían más modelos? Sí Somos insaciables Me gustaría más modelos Pero bueno De momento Burda se va manteniendo Un poco en el precio Y nos ofrece Un poco lo de siempre Pero siempre En tallos muy correctos Y esta vez he visto Un poquito más de creatividad Así que le voy a dar Un 8,5 Me encantará ver Que nota le pones tú Por favor Déjala en los comentarios Y nos vemos Muy muy pronto En este canal Dedicado a la costura Un 8,5